Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Clash Royale, bienvenidos a Reto Royale, la serie donde tú me tienes que proponer a mí los retos más alocados, divertidos, extraños o difíciles que se te puedan ocurrir. Retos como este que nos propone José K10 que dice Reto Royale con cartas que tengan bombas aprovechando al nuevo Gran Minero. Dicho y hecho. A ver, yo me he construido este mazo porque el Gran Minero tiene una bomba, el Bombardero tiene una bomba, la Torre Bombardera tiene bomba, por supuesto. El globo bombástico tiene bomba, o sea, todo hasta incorpora la palabra bomba dentro del nombre, ¿vale? El Esqueleto Gigante no tiene bomba dentro del nombre, pero va con una bomba gigantesca, o sea, que eso no tiene duda. A ver, más dudas tengo aquí, ¿vale? Pero tenía que incluir más cartas, entonces se me ha ocurrido de poner cosas relacionadas así un poco con la pólvora, ¿vale? Porque un Chispitas, pues sí, mete un zambombazo que parece que es una bomba, pero es como eléctrico. Entonces, el Rompemuros, pues es un barril de pólvora, así que yo creo que cuenta como una bomba. La Lanzafuegos, pues es como la pirotecnia, ¿no? Es en plan de, yo pienso que también más o menos, pues puede ser así como una bomba. Y luego la máquina voladora, por aquello de que es como un cañón que va volando y tal, y no quería tampoco meter ni una mosquetera ni un cazador, porque se desvirtuaría un poquito el rollito de este esqueleto. Y además dentro de la máquina voladora no sabemos qué hay, a lo mejor hay otro esqueleto que es el que va pedaleando, y oye, podría ser. Si quieres dejar tu propio reto, por favor, puedes hacerlo en cualquiera de mis redes sociales. Lo importante es que pongas el hashtag, hashtag RetoRoyal, y en los comentarios de este vídeo, o sobre todo en Twitter y en Instagram, podéis incluir cuál queréis que sea vuestro RetoRoyal. Quizá salgas en el próximo vídeo. También podéis apoyar el contenido utilizando el código de creador Álvaro845. Y como la estadística de YouTube me dice que la mitad de los que me estáis viendo no estáis suscritos, pues pulsa ahí al botón de suscribir, por favor, activa las notificaciones, que subo vídeo todos los días. Bueno, primera partida. A ver, yo con ganar alguna me conformaría y sería bastante feliz. ¿Por qué sería bastante feliz? Hombre, porque es un mazo que... Bueno, digamos que es un mazo, ¿vale? Vamos a dejarlo así, porque tiene pocas cosas buenas y muchas malas. A ver, el globo que de momento con el Tesla, pues ya me lo han detenido, o sea que no vamos a poder hacer gran cosa ahí. Bueno, pues voy a tirar montacerdos aquí... Perdón, el montacerdos me lo han tirado. Me lo han tirado a mí. Yo lo que he tirado ha sido el esqueleto gigante. Venga, máquina voladora para quitarme la lanzafuegos esta. Perfecto, esqueleto gigante tanquea. Estoy muy tentado de... Ahí está la bomba. Perfecto, perfecto, perfecto. Y la máquina voladora, que bueno, pues algo de daño sí que va haciendo. Ha pegado dos veces. Tirará montapuercos, supongo, en algún momento. Se enfada, se enfada. No le gusta lo que ve. Muy bien, un tronquete. Está bien. Vale. Mientras vayan así como medio muriendo todos, estamos ok. Fijaos que sigue tanqueándome. Ha colocado tarde ese Tesla el globo que va a llegar a la torre y se va a quedar ahí pues un ratito. Digamos que jugueteando. Es torre ya. Así que yo voy a prepararme simplemente para su próximo montapuercos. No me puedo creer que la primera partida que vayamos a jugar con esto vayamos a ganar, ¿sabes? El mazo de las bombas lo vamos a llamar. Bueno, es que es así. Es el mazo de las bombas, literalmente. Todo bombas. No ataca con el... Se ha enfadado. Se ha enfadado. No, no puede ser que se haya enfadado. ¿Te has enfadado? ¿En serio, Eren? ¿Ya no quieres jugar más? ¡Se ha enfadado de verdad! ¡Se ha enfadado de verdad! Oye, un poquito de secate, eh, secate. Que es que se te está haciendo, ¿sabes? Un brillito en el ojo. No sé, se te ha metido algo en el ojo, me parece, Eren. Aquí el Turkish Team. Se te ha metido... Sí, no sé, lo veis vosotros, ¿no? También como que tiene los ojos así. Igual ha estado pelando cebolla, cortando cebolla. Va a ser eso. Va a ser eso. 1 a 0. Porque si alguien se estaba pensando que esto no es una competición, esto es una competición. Es una competición por el honor y por la victoria y por hacer funcionar vuestros retos estúpidos y absurdos. En este caso, bombas. ¿Por qué bombas? Estoy mirando que el barril ese va... O sea, tiene... Le han prendido fuego. O sea, que en verdad sí que nos sirve. Bueno, esto defendido. ¡Maravilloso! 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 Sí, sí, tú tira al príncipe, tira lo que te dé la gana. ¡Uh, esos murciélagos! Vale, voy a jugar al lanzafuegos aquí. Lo que pasa es que... Diría que el príncipe me va a ensartar la torre. ¡Ostras, chaval! ¿Cómo hace tanto daño esa unidad? O sea, tiene cero sentido que haga tantísimo daño. Vale. Vale, salvamos a la lanzafuegos. El minero sigue golpeando y sigue tanqueando. Se va a hacer también al... Bueno, se ha autoactivado la torre del rey. Pero yo diría... Esta jugada suya no la acabo de entender del todo. Porque ahora te tiro aquí la máquina voladora. Vale, es cierto que hay muchísimo esqueleto. A ver si la máquina mata a los murciélagos. Gracias. Gracias. Y a ver, máquina voladora que va a golpear. Es que él ha gastado muchísimo elixir antes. La descarga ha sido muy buena, ¿eh? Esta que acaba de tirar. Ha sido una descarga bastante OP. Eso ha hecho pupa. Nos vamos para el otro lado. Dejamos la bomba. La bomba explota pasado mañana. Ya los murciélagos ya viven en otro sitio, esos murciélagos. Pero ahora que no tiene murciélagos, puede aprovechar y tumbar esa torre. A ver, forzaremos seguramente un verdugo o algo así. ¿Sabes? Pues imagino que tirará el tornado. Pero con el daño de muerte a mí me sirve, ¿eh? Y de hecho, va a golpear. Si no hacen nada, ahí está. Vale. Pues esto por este lado, perfecto. Por este otro lado. Voy a jugar el gran minero. Me encantaría que la máquina voladora se hubiese puesto a matar al gigante, ¿sabes? O sea, al noble. Porque es algo que, bueno, pues nos habría venido bien, simplemente. Simplemente, ¿eh? Por ir avisando. Verdugo que sigue ahí en pie. Mira, mira los bomberos. Bueno, esta partida se me complica por momentos, ¿eh? Esta partida se me complica por algunos instantes. A ver, tengo... Tengo ahora mucha unidad por aquí. Si puedo ahorrar lo suficiente para poder jugar el esqueleto gigante... Aquí... Yo creo que puede que le hagamos bien de daño. Dios, que el ejército de esqueletos es una unidad que deberían erradicarla de la faz de la tierra. O sea, qué asco de tropa. Vale, esa torre bombardero ha llegado tarde y el noble ha... Tío, el noble una vez que te lo pueden poner ahí en la cruz es un asco, tío. Es un asco. No hemos jugado tan mal. O sea, hemos tumbado una torre. De hecho, hemos empezado por delante. Lo que quiere decir que uno a uno en la competición esto sigue adelante. Y Lucas... Lucas, tengamos la fiesta en paz. Vale, tengamos la fiesta. Pues sí, con... Aquí hemos venido a pasárnoslo bien. Uno que consigue impactar. Maravilloso. Y el dragoncillo este que... Lo voy a tanquear. Porque así me defiendo la máquina voladora y ahora pues... ¡Hala! Bueno, esto sí que no lo esperaba. Esto sí que no me lo esperaba. El golem, digo. Pues fíjate que más que... Como esto es como si fuese un dragón... Un dragón infernal. Pues prefiero hacerlo así. Venga. El gran minero... Bueno, hay uno que ha conseguido llegar a destino. Mira, se tira aquí la bruja nocturna. La bruja nocturna ha muerto. Y ese globo, solo con el baby dragon, no lo va a defender. Así que esto es un gol... Oh, vale, tira. Eso no me parece mal. O sea, quiero decir, si gasta el tornado, pues está bien. Lucas, esta partida... No sé cómo explicártelo, macho, pero tengo que ganarla, ¿sabes? Entonces, me está viendo mucha gente ahora mismo. Esperan que gane con un mazo de bombas. ¿Vale? Cosas con bomba. Entonces, tú no lo sabes, pero esta es una partida muy, muy importante. ¿Vale? Para mí y para ti. Entonces, esto hay que liquidarlo aquí y ahora. Vale. Vale. Voy buscando la doble línea porque el barril de bárbaro, eso es lo que estaba esperando de alguna forma. Que me lo tenía que lanzar en algún lado y parece que ha decidido. Voy a meterle un globo por aquí. Que lo tiene que defender, con lo cual yo ahora sí me puedo ocupar del golem. Y el golem, ya os digo, no me preocupa mucho. Bueno, voy a jugar aquí la lanzafuegos. Que ahora me gustaría que ayudase eso, es a matar el dragoncillo. Perfecto. Y vamos a empezar a jugar aquí unidades guays. Nos vamos hacia el otro lado porque estoy juntando todo el... O sea, todo mi ataque tiene que ir ahora mismo por la línea de la derecha. Que es donde estoy juntando unidades como un auténtico enfermo y condenado. Vale. La bomba del esqueleto gigante no golpea de milagro. Eso sí que va a pegar. Uh, un tornado. Vale, 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 vale. Muy bien, con que sostenemos, eh. Máquina voladora para quitarnos el... El baby dragon. Ese globo debería llegar. O sea, no concibo una cosa que no sea que... Vale, daño de muerte del globo. ¿De dónde está sacando tanto elixir este pavo? He tenido que jugar ahí la torre bombardera porque... Porque bárbaros de élite, ¿sabes? Ha gastado... Ha gastado ya el tornado. Gasta ahora el barril... El barril de bárbaro. Perfecto. Tiene que tirar el baby dragon. Y ese globito que va a hacer, aunque sea el daño de muerte... Ahí está, maravilloso. Y aquí tengo que jugar a esto. ¡Métete! ¡No! ¡No! ¡No, tío, Lucas! ¿Cómo me haces esto? ¿Cómo me haces esto? ¿Por qué empiezas a jugar bárbaros de élite, tío? ¿Por qué tienes que jugar bárbaros de élite? O sea, iba toda la partida perfecta hasta que ha sacado los bárbaros de élite. Uno, dos. Vamos perdiendo. Pero... Las dos partidas que hemos perdido, verdaderamente las podíamos haber ganado. Hay que hidratarse. Hay que hidratarse. Es... Es importante. Y esto tenemos que... O sea, hay que revertir esta situación. Como sea. Como sea. Máquina voladora. Perfecto. Esqueleto gigante. Llama la atención de la máquina voladora. Eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Me piro de aquí. Deja el regalito de la otra bomba. Y todavía le hago algo de daño en la torre de la izquierda. Que yo creo que está bastante bien, ¿no? Para lo que hemos conseguido. Voy a jugar un globo por aquí y unos... Bueno, 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 bueno. Se tiene que zampar algo, ¿sabes? O sea, o el globo o los rompemuros o las dos cosas, ¿vale? Me parece justo. Bueno, defendido eso. Y ahora no tiene mucha cosa para poder acompañar ese golem. Así que yo voy tirándole aquí el minero. Lo va a perforar. Lo va a partir en 20. Claro, tiene una perforadora, tío. O sea, eso es justamente para... Para romper piedra. Vale, quería... Quiero que se vaya al otro lado porque ahí ya no hace nada. El pobrecillo. Vale, la bandida... Bueno, no la ha matado, pero le ha hecho daño. Voy a dejar... Voy a poner aquí esto. Así me evito la carga de la bandida. Y los murciélagos... Se los va a quitar la torre porque son simplemente cuatro murciélagos que llegan ahí al final. O sea, que no pueden hacerme nada. Vale, la partida pinta demasiado bien, tío. O sea, no me gustaría liarla a estas alturas. Muy bien. Nos acaba de jugar las flechas, así que... Y voy a meter aquí esto simplemente para que... El dragón eléctrico no afecte a mi minero, ¿sabes? Que es lo último que quiero yo por aquí. Vale, un terremoto que ni siquiera está golpeando a mi torre. Voy a jugar aquí la lanzafuegos aprovechando que ha tirado las flechas. Y voy a jugar también unos rompemuritos que van a tanquearme a la máquina voladora. Eso debería ser la torre... La torre ya debería estar hecho. La torre de la izquierda. Ahí llega el esqueleto. Se ha enfadado, ¿eh? Se ha enfadado, se ha enfadado. Se ha enfadado porque Adamant se acaba de dar cuenta de que acaba de poner el 2-2 dentro del reto de jugar solo tropas con bombas. Y es que todavía le falta un poquito de aprender a jugar el golem porque lo estaba tirando un poquito al tuntún. Y claro, esas cosas al final se acaban notando. Pero bueno, oye. Creo que más o menos... Esto lo voy a poner a la cola. Más o menos nos hemos defendido con este mazo de bombas, ¿vale? Es cierto que hemos perdido dos partidas, que hemos ganado solo dos. Pero las dos partidas que hemos perdido han estado muy ajustadas. ¿Y por qué? Tenemos este mazo que no tiene hechizo. Ojalá hubiese un hechizo que fuese una bomba gigante. Lo más parecido sería la bola de fuego. Pero es como magia, ¿sabes? Para eso entonces podría llevar al mago y tal. Y no quería mezclar cosas ni mezclar conceptos. Pero aún así, creo que nos ha salido bastante bien. Espero que os haya encantado el vídeo. Por aquí tenéis el último vídeo de Clash Royale que subimos al canal. Y por aquí la recomendación automática que os va a hacer el algoritmo de YouTube. Como decía, sobre el logo morado del canal de Álvaro845 Clash. Puedes pulsar suscribirte y ya que estás a activar las notificaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!